Una vez las flores estén hechas, ahora agarramos un pedazo de porcelana fría para hacer lo que son las hojas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como especie de algo así, que quede algo con la punta y con la ayuda de los dedos lo que vamos a hacer es que vamos a aplastar a la orilla para darle forma de las hojas. La punta siempre tiene que quedar así. Aquí lo que vamos a hacer es darle algo que quede más puntiagudo, que sería el tallito de la hoja. Con ayuda del palito este, vamos a darle la forma. Ahora, un momento. Voy a dar la forma. De la hoja, haciéndole líneas así, hacia arriba. Cosa que quede algo así. La hoja, haciéndole líneas así, hacia arriba. La hoja, haciéndole líneas así, hacia arriba.